¡Hola mis amores! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que cada uno de ustedes se esté encontrando muy bien. Yo sé que en estos momentos están en cara de shock y dicen ¿qué le pasó a Rosalba? Pero sí, en realidad no me da vergüenza enseñar quién soy yo y cómo estoy así. De hecho, he hecho videos sin maquillaje, uno de los últimos. Y ustedes entienden a la piel, a veces amanece más suave, más sin manchas y a veces no. Pero en fin, yo quiero agradecerle a mi amiga Jessica Montoya por invitarme a este tag. Que se me hizo un tag súper 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 divertido, se me hizo muy suave. Y pues está bien fácil, yo creo a lo mejor ya lo vieron en otras chicas. Y si no lo saben, pues les voy a explicar rápidamente de qué se trata. El tag se llama Maquillaje Sorpresa. Y esta es de que me van a hacer preguntas y entonces de lo que me toque yo me tengo que poner en... Bueno, para no rebrujarlas. Hice papelitos aquí donde puse todos los productos que necesito para mi cara. Entonces la pregunta me va a ser una y yo voy a escoger el papelito y lo que me toque es lo que me voy a poner. Para que le entiendan mejor, vamos a empezar y vamos a hacerlo para que no se haga más largo. Entonces yo aquí ya tengo los papelitos que necesito. Entonces yo aquí tengo todos los productos en la mano, los tengo ya. De hecho voy a sacar uno que no lo tengo tan a la mano. Pero en fin, ya lo tengo. Y pues bueno, y vamos a empezar. Ah, les aviso que a lo mejor hoy muchos de ustedes se dieron cuenta por mis redes sociales. Estoy estrenando una luz, la Diva Ring Light. Pero no me convence mucho. Espero y me vea bien. La verdad no tengo idea de cómo me voy a ver. Ustedes o comentenme aquí abajito en la cajita de descripción. Cómo se les hace que me veo con esta luz y se les hace que mejoró y se les hace que me veo igual. Sean sinceras conmigo, la verdad yo no lo voy a tomar a mal. Y pues espero que haya mejorado un poco. Trato día a día de ir mejorando un poco más, como con la cámara y con la luz y bla bla bla. Pero bueno, a lo que truje chencha. No se olviden que aquí abajito en la cajita de información van a estar todos los links relacionados a esta colaboración. De todas las chicas que hicieron esta colaboración. Así que a todas ellas les mando un besote. Y pues vamos a ver cómo me queda este maquillaje. Las preguntas las tengo en mi celular. Así que voy a empezar a buscarlas. Y la primera pregunta es. Una mujer sexy tiene labios coloridos e hidratados. Comienza usando el producto sorpresa. Y pues vamos a empezar con el producto sorpresa. Y yo voy a agarrar uno. Y me tocó. Vamos a ver qué me tocó. Muy bien. La suerte está de mi lado. Labial rosa intenso. Labial rosa intenso. Y no estoy haciendo trampa. Ustedes dieron que aquí tengo los productos y se los estoy enseñando. Y vamos a poner mi labial. Y ahí quedó. No, la verdad no me gusta verme sin maquillaje casi. Pero bueno, lo tengo que hacer así que. Vamos a pasar con la siguiente pregunta. Para una cara saludable. De pinceladas en las mejillas con el producto sorpresa. Vamos a ver qué producto nos toca. Y como pueden ver aquí tengo todos los papelitos. Voy a tocar este que me tocó. Voy a agarrar este que me tocó. El siguiente. Y es bronzer. Nada mal. Nada mal. Entonces dice que debemos pinceladas. Yo voy a agarrar mi brocha. Ah, esta, perdón. De hecho, es con la que contorneo. Y pues me la voy a poner en las mejillas. Que no está nada mal. Y les voy a ir enseñando la marca. El primer labial que usé, como todos lo conocen. Es el Dumbling Pink de Wet n Wild. Porque muchas chicas me dicen que no. Pues sí, que no se mira muy bien. Y este es el bronzer de Milani. Si ahora la luz es la que no me va a dejar. Es el bronzer de Milani. Y es así. Y es en el 02 Fake Tan. Ahí está. Y pues, bueno. Vamos a ver. Voy a darme las pinceladas en las mejillas. Un bronzer en las mejillas. Pero, en fin. Listo. La siguiente pregunta es. Ahora es la hora de razar. Descubre tu producto. Descubre qué producto usarás para ojos. Para tus ojos. Y pues tengo tres papelitos. Ups. Bueno, los voy a echar. Perdón. Tengo tres papelitos. Y voy a agarrar uno. Y me tocó. Rubor. Es lo que me voy a poner en mis párpados. Y que. Voy a agarrar una brochita. Voy a agarrar esta. Nuestra brochita de Elf. Y de rubor yo estoy usando este de NYX. Y es así. Y es así. Bueno, yo creo que ahí quedó. Y la siguiente pregunta es. La número cuatro es. Tenga la ceja de Diva. No olvide retocar la ceja con uno de los productos. Sorpresa. Y yo creí que tenía dos productos más. Pero son tres. Estaban atorados. Y que. Estaba equivocado. Dije. Como que me falta algo. Como que algo me falta. Y bueno, vamos a ver que me toca aquí en este papelito. No. Sombra negra. Y para eso yo estoy usando esta paletita de. Que se llama The Nudes. De Maybelline. Y pues ya ustedes. Muchas de ustedes la conocen. Y voy a estar usando la sombra en tono negro de aquí de la orilla. Y voy a tomar la sombra negra. Y la voy a aplicar en mi ceja. Bueno, así. Así me la voy a dejar. Y pues esto es con sombra negra. No me está quedando muy mal el maquillaje. La verdad. Creí que me iba a ir peor. Y veo que no. Así que vamos a seguir con el siguiente. Vamos a continuar con el siguiente. Y dice. Nada peor que salir. Dice. Nada peor que salir con ojeras. Cubra sus ojeras con un producto sorpresa. Y aquí está. Y vamos a ver que producto me va a tocar. Y que creen. La suerte está de mi lado. Corrector. Sí, señor. Corrector. Y yo estoy usando este. Ustedes ya todos conocen el Age Rewind. El tono que estoy usando es el tono Light Pale. Así que bueno. Y pues no lo voy a difuminar tanto. Pero así quedó. Y ya por último nos dice. La última pregunta es. Escoge el próximo producto para afinar la nariz y contornear el rostro. Que también me tocó una muy buena porque ya sé que es esta. Que es la de la ceja. Me voy a ir todo calculando. Y es sombra café. Lo único malo de esta sombra café. Es de que es demasiado oscura. Así que. Vamos a ver cómo me va. Y pues es esta de aquí. De la. La paleta. Expert Wear. Bueno no sé si así se llame la verdad. Natural Smokes. Y es esta sombra. Entonces lo voy a estar usando para afinar mi nariz. Porque acuérdense chicas que no debemos de salir. Como pues. Ustedes me entienden. Y pues así quedé chicas. Este fue mi look sorpresa. Mi maquillaje sorpresa. Espero y les haya gustado bastante. Me gusta como para una fiesta. De noche. Y para el día también. Porque no. Así que. Espero y les haya gustado. Yo sé que estoy un poco desganada. Pero es que ando un poco enferma. He tenido unos cólicos. Horribles. Que no tienen una idea. Y. No sé. Qué me he pasado estos últimos días. La verdad. Estoy bien agotada. Bien cansada. Pero espero que lo hayan disfrutado conmigo. Muchas, muchas gracias. Por siempre estar ahí viendo mis videos. Gracias por comentar. Si no te has suscrito. No olvides suscribirte en el botoncito de aquí de abajo. Es gratis. No cuesta nada. Y las invito al sorteo. Todavía está abierto. Tienen unos días. Participen. Y pueden comentar las veces que quieran. Espero y les haya gustado. Gracias a mi amiga Jessica. Un beso a ti amiga. Por invitarme a esta colaboración. Espero y les haya gustado. Espero y se hayan divertido conmigo. Perdón por estar tan lenta. Pero no sé qué me pasa el día de hoy. Y pues les mando un besotote. Nos vemos en el próximo video. Bye. 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 Bye.